Arracha León, bienvenidas y bienvenidos a esta fiesta de los galardones del Deporte 2017. Arracha León gustió hoy, eta ongietorriak izan a farrako kirol festa honetara. Hoy es un día de celebración, de poner en valor los éxitos, pero también el esfuerzo de diferentes agentes deportivos de nuestra comunidad, desde los clubes hasta los deportistas de élite, pasando también por las entidades locales o todas esas asociaciones y agentes que nos ayudan a disfrutar del deporte. Y de la mano del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, pues vamos a reconocer ese esfuerzo. El deporte en su estado puro. La confianza, ese trabajo en el equipo, ese espíritu deberá superarse cada fin de semana, y sobre todo ese dinamismo y entusiasmo que lleva mi equipo, Helvetia, también todos lo llevamos dentro. Nuestro nadador finalizaba 2017 trayéndose 5 medallas del Mundial de Natación Adaptada, celebrada en México, 3 de plata y 2 de bronce. Como decimos, un ejemplo dentro y fuera de la piscina. Hay que tener un reto, un objetivo, que hay que luchar, hay que esforzarse día a día, y que al final los sueños, bueno, los sueños o los objetivos se cumplen, o se consiguen a base de esfuerzo, dedicación, y que por ello, que todos los días cuando se levanten, que tengan eso en la mente y que vayan decididas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!